¡No eres de nuestro fondo prestacional! ¡Abajo! 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 Aproximadamente 7.000 docentes del Cesar paralizaron actividades hoy para protestar por el mal servicio de salud que vienen recibiendo de la Fundación Médico-Preventiva. Así lo denunció el presidente de ADU-Cesar, Jorge Luis Rivero Larios. El Magisterio del Cesar acató la directriz impartida con la Junta Directiva de ADU-Cesar. Hoy tenemos un reporte de casi 100% de parálisis en el Magisterio del Cesar porque hoy estamos reclamando un servicio de salud digno para el Magisterio y sus familias. Por eso hoy el Magisterio nuevamente está en las calles exigiendo y protestando por un servicio tan vital como es el de la salud. Queremos manifestar que no ha mejorado en nada en lo absoluto a los acuerdos que suscribimos el pasado 17 de mayo en Bucaramanga. Le hicimos los seguimientos. Hemos hecho dos reuniones con la Fundación Médico-Preventiva y el incumplimiento de esos acuerdos es lo que nos tiene en las calles exigiendo el cumplimiento de esos acuerdos pero también decirles que viene en descaimiento el servicio. Hoy está peor que en otros tiempos. Creemos que hay aproximadamente 7.000 maestros tanto en el departamento del Cesar y el municipio de Bayupar que hoy estamos paralizados. Creemos que alrededor de 58.000 o 60.000 estudiantes no están recibiendo el servicio pero no por culpa de los maestros. Hoy es el gobierno nacional, el gobierno departamental y municipal como entes territoriales certificados que no le han hecho exigencias a la piduprevisora y a los prestadores a que nos presten un servicio de salud digno a los maestros y su familia porque los maestros estamos siempre impartiendo nuestras enseñanzas en las aulas. Los docentes se tomaron las instalaciones de la Fundación Médico-Preventiva donde solicitan mejor atención.